¿Qué tal amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Es un placer saludarlos. Yo soy Adriana García y este es un programa más de Sanamente. Les agradezco mucho que estén con nosotros a través de Radio y Televisión de Guerrero, que nos acompañen en un programa más. Estamos hablando el día de hoy, estaremos hablando el día de hoy de lo que es la psicoterapia, por supuesto, cuáles son las dudas más frecuentes y el por qué es importante cuidar nuestra salud mental. Y el día de hoy me da mucho gusto saludar y que nos esté compartiendo todo su conocimiento a nuestro invitado, nuestro psicólogo que nos estará acompañando, que es Omar Galarza. Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bonita tarde. Muy contento de estar aquí y de poder compartir esta importante información con los televidentes. Pues muchas gracias a ti por acompañarnos, por permitirnos poder estar contigo este tiempo para decirle a todo nuestro auditorio, a la gente que nos sigue en los programas de Sanamente, porque es importante atender nuestra salud mental y porque es importante sobre todo cuando decidimos hacerlo ir con los profesionales de la salud. Nos han llegado de repente muchas dudas de los diversos temas que hemos venido tocando y hoy vamos a hacer justamente una recopilación de todas estas preguntas que en algún momento ustedes nos hacen llegar a través de sus mensajes. Y bueno, pues hoy va a dar respuesta nuestro invitado. Recordarles la vía de contacto 7442-398421 para cualquier sugerencia de tema. Incluso los invitamos a que si quieren participar con su testimonio, por supuesto, también podemos hacerlo para que ustedes puedan compartir su experiencia con la gente, el auditorio de Sanamente. Así que bueno, vamos a comenzar. Omar, yo quisiera que antes de entrar a todas estas dudas de lo que es la psicoterapia y por qué es tan importante hoy en día, nos dieras desde tu particular punto de vista, por qué es importante atender la salud mental, los diversos problemas que hay de salud mental. Claro, para tener una calidad de vida, para tener una vida plena, una vida valiosa, una vida en la que la persona se pueda sentir satisfecha con la persona que es, con la vida que tiene. Y definitivamente el bienestar psicológico es imprescindible para poder tener esta vida y también tener las condiciones sociales que nos permitan alcanzar este estilo de vida. Me encanta tu respuesta porque además es muy sencilla y yo lo restringiría justamente en eso para tener una mejor calidad de vida. Aquí ya hemos venido enumerando mucho los problemas, los diversos problemas que existen, que si a lo mejor la depresión, que muchos escuchamos de esto, que si el estrés, que si bipolaridad, que si los toques. En fin, hemos hablado de muchas cosas y para todos estos problemitas que de repente se presentan con nuestras emociones y demás, es importante la psicoterapia. Empecemos por decirle a la gente que es la psicoterapia, mucho hoy en día, sobre todo hay como un boom porque la gente, las figuras públicas hoy en día hablan mucho de ir a terapia, hablan mucho de tener estas sesiones donde buscan esas estrategias, estas herramientas para estar mejor. Claro, bueno, la psicoterapia, la terapia psicológica es altamente probable que sea la respuesta a esas dificultades que las personas están experimentando en su vida. La terapia psicológica es un tratamiento especializado que se da entre un terapeuta y un consultante. Entonces, la terapia psicológica consiste, digo, lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, pero en esencia consiste en proporcionarle a la persona diferentes ejercicios, estrategias, técnicas, procedimientos que la persona tiene que aprender, que tiene que practicar y cuando lo va haciendo de manera gradual y de manera progresiva, todo esto, por supuesto, de manera personalizada. Cada persona va a tener una dificultad diferente en su vida y cuando asiste a psicoterapia se hace una evaluación acerca de la situación en la que se encuentra la persona y a partir de esta evaluación le vamos a proporcionar los recursos y las estrategias personalizadas para que las aprenda, las practique y pueda cambiar su situación. A veces las personas piensan que la psicoterapia solamente es hablar, ¿no? En las películas, en la televisión, lo que predomina es el modelo psicoanalítico, donde la persona está acostada en un diván y simplemente está hablando. Exacto, y el terapeuta está atrás sin decir nada, ¿no? Ese es un modelo de psicoterapia que se utilizaba en el pasado, actualmente existen mejores modelos de psicoterapia y donde siempre hay una conversación activa, es sumamente importante hablar para saber qué está sucediendo en la persona, qué pensamientos, emociones difíciles tiene, sin embargo, todo el tiempo va a estar aprendiendo habilidades, las va a estar practicando y con esas habilidades que aprenda en psicoterapia, que practica en casa, va a resolver las situaciones o problemas en los que se encuentra la persona. Y ahorita quiero retomar justo esto que dices, porque es bien importante, porque muchas veces lo escuchamos, a mí me ha tocado que me lo digan, porque he ido también a terapia, a algunas sesiones, y de repente la gente que uno conoce, luego te dice, ay, pero ¿para qué vas a pagar? Y vas a ir al psicólogo, mejor yo que soy tu amigo, dime, yo ya sé qué es lo que te pasa, ya te escucho y ya te dije qué es lo que no tienes que hacer y lo haces y ahí vas, ¿no? Y de repente uno hasta se siente regañado, criticado y demás, pero acabas de decir algo bien valioso, que al ir con alguien que está en el plano profesional preparado, pues nos va a dar eso, las herramientas, las estrategias para que de poco a poco vayamos teniendo pasos importantes e ir solucionando cualquiera que sea nuestra problemática, algo que a lo mejor el amigo o la amiga o la comadre, el vecino, la familia, aunque tenga la mejor intención, no basta con solo que nos escuchen. Ayuda mucho que alguien te escuche, pero no te da las herramientas y las estrategias que un profesional de la salud lo puede hacer. Sí, definitivamente hay una diferencia gigantesca, ¿no? Por supuesto el apoyo de la familia, de los amigos es imprescindible y sumamente loable, sin embargo nosotros como profesionales cuando la persona nos está contando sus dificultades estamos haciendo una evaluación desde un punto de vista psicológico, ¿sí? Aplicando diferentes estrategias y métodos para evaluar y las herramientas que vamos a proporcionar a la persona son desde una mirada profesional. Yo no doy consejos, por ejemplo, ¿no? Si va alguien de 50 años al consultorio y me ve, puede pensar, bueno, pues qué me va a enseñar, ¿no? Es más joven que yo. Sin embargo, yo no le doy consejos personales, ¿no? Es, ya entrando en el tema, en los psicólogos no damos consejos. Es una idea que a veces es errónea, que se tiene afuera, ¿no? Nosotros escuchamos a la persona, le damos las herramientas para que la persona pueda tomar decisiones y tampoco les decimos qué hacer. O sea, un psicólogo, un terapeuta jamás se va a hacer cargo de las decisiones de la persona. Nosotros nos hacemos responsables del tratamiento, de cómo vamos a hacer las sesiones, las evaluaciones, los procedimientos. Sin embargo, siempre es la persona quien va a tomar las decisiones de acuerdo a las herramientas y aprendizajes que haya tenido en sesión. Así es. Y por eso hoy considero que a pesar de que ya estamos en la tercera temporada, por cierto, de Sanamente, ya llevamos muchos programas, gracias a la preferencia de todos ustedes y a su apoyo, pero sigo considerando importante de recalcarle y recordarle a la gente el por qué es importante no descuidar la salud mental y ya que nos decidamos a dar este gran paso, ir con profesionales de la salud. Y por eso hoy estamos con un programa especial resolviendo las dudas que pueden surgir en torno a este tema de la psicoterapia, cómo nos puede ayudar, etc. Desde el principio, aquí hemos abordado muchos temas de los adversos que podemos enfrentar en tema de salud mental, de las emociones y demás. ¿En qué casos, Omar, se recomienda la psicoterapia? ¿Cuándo es importante decir, a ver, tengo que ir con alguien, tengo que ir con el psicólogo o la psicóloga, alguien que me dé ayuda profesional? Claro, es una pregunta que tiene una cantidad gigantesca de posibilidades. Vamos a ver, se puede asistir a psicoterapia en cualquier momento, en cualquier momento una persona puede asistir a psicoterapia, puede que decida ir a psicoterapia porque quiere mejorar ciertas habilidades, porque quiere adquirir habilidades nuevas para saber cómo relacionarse con sus emociones, puede ir a psicoterapia para conocer mejores aspectos de sí misma, de su comportamiento, ¿no? O sea, no necesariamente tendríamos que ser como en un problema fuerte con nuestras emociones para decir, tengo que ir a terapia. No necesariamente. Sin embargo, normalmente las personas cuando llegan a terapia psicológica es la última opción, ¿sí? Ya estuvieron haciendo diferentes cuestiones con pseudo profesionales, ideas que las personas pueden llegar a tener, ¿no? Y en algunas ocasiones la terapia psicológica es la última opción. Entonces, bueno, ya viéndolo desde este punto de vista, es cuando las personas tienen dificultades importantes en su vida, ¿no? Cuando su vida no funciona como quisiera que funcionaran, cuando no se sienten satisfechas con quienes son, cuando están experimentando diferentes síntomas, ¿no? Una sintomatología complicada, daquicardia, ataques de pánico. Pero aquí ya estamos hablando de cuando ya se están presentando estos cuadros clínicos, ¿no? Que ya son como cosas más fuertes. Claro. Sin embargo, realmente se puede asistir a psicoterapia en cualquier momento. Lo ideal sería no estar en un problema severo para asistir a psicoterapia, ¿no? Sin embargo, se puede asistir cuando la persona, en esencia, cuando la persona se encuentra en una situación en la cual los recursos de afrontamiento que tiene ya fueron superados y que aunque ha intentado diferentes soluciones, no ha logrado resolver estos problemas y sus recursos no son suficientes, entonces ahí puedes pensar en, bueno, necesito una ayuda profesional porque ya lo intenté y no funcionó. Ahora, quiero preguntar algo que imagino que seguramente muchas de las personas que llegan a consulta te lo deben de decir cuando van con X o Y. Problema, ¿la terapia me va a curar? Claro. Bueno, vamos a ver. Es que el término de curar estaríamos haciendo como el equivalente a una enfermedad, ¿ok? Y realmente el concepto de enfermedad mental es un concepto erróneo, es un concepto que no existe. Lo más cercano a eso es un trastorno mental, ese es el concepto correcto, los trastornos mentales. ¿Y por qué son diferentes? Bueno, porque los trastornos mentales no tienen una etiología en el cuerpo. O sea, un trastorno mental normalmente es por cuestiones de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de curar, lo estaríamos tomando como si la persona estuviera enferma. Y no es así. La persona no está enferma desde un punto de vista psicológico. Lo que sí puede hacer la persona es proporcionar, perdón, la terapia psicológica, es proporcionarle amplias herramientas para que la persona tenga una vida plena y una vida satisfactoria. Donde pueda, en el supuesto que esté experimentando diversos síntomas fisiológicos, esa sintomatología pueda decrementar. Pero lo más importante para la terapia psicológica es la vida de la persona que tenga una vida satisfactoria. Entonces, mi respuesta sería, más que curar, la terapia te puede dar comportamientos adecuados, comportamientos funcionales, para que tú puedas adaptarte a tu entorno y puedas construir la vida que tú quieras. Cuando tú estás construyendo la vida que tú quieres, vas a empezar a sentirte de la forma que tú quieres. Porque el problema son los comportamientos problemáticos que nosotros tenemos. Claro. Ahora, quiero dejar una pregunta abierta antes de ir a la pausa. Lo decía yo al principio, que muchas veces cuando tenemos alguna situación, alguna problemática de nuestras emociones, la gente luego tiende a juzgar de que por qué vas a ir al psicólogo, que por qué vas a buscar ayuda profesional, que mejor le cuentes al amigo, etcétera, lo que decía hace rato. Cuando ya te... Pero también está la otra parte que también me ha tocado escuchar, la que luego de repente me dicen cuando yo he recomendado eso de terapia, es que no, me van a empezar a sacar cosas del pasado, voy a sufrir. Quiero dejar abierta esta pregunta. La terapia, la psicoterapia es dolorosa. Ok. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Sanamente, quédense con nosotros. Estamos de regreso en Sanamente. Gracias por seguir con nosotros en la señal de radio y televisión de Guerrero. Recuerda que también puede ver nuestros programas a través de las redes sociales. Y por supuesto, participar. ¿Cómo puede hacerlo? Mándenos un mensajito, escríbanos al 7442-398421. Ahí estamos recibiendo sugerencias de los temas, pero también si en algún momento no solo quieren sugerir el tema, quieren ser parte del programa con algún testimonio, contarnos cómo lo hicieron ustedes para salir adelante, cómo les ayudó la psicoterapia, pues también lo pueden hacer. Así que ahí escríbanos y háganos llegar, por supuesto, todas sus solicitudes que vamos atendiendo conforme también van llegando. Y hoy estamos hablando en este programa especial de las dudas de la psicoterapia. Estamos resolviendo las dudas con nuestro especialista invitado, con el psicólogo Omar Galarza, a quien agradecemos que esté con nosotros en este día. Y yo dejaba abierta hace rato esta pregunta. Decía que muchas veces la gente nos juzga cuando queremos ir a terapia, que nos dicen que mejor lo platiquemos. Pero también hay quienes saben que la terapia les puede ayudar, pero al mismo tiempo les da miedo porque dicen los va a hacer sufrir. Entonces yo dejaba abierta esta pregunta. Si la psicoterapia en algún momento también puede ser dolorosa. Sí, claro. Respecto a la pregunta, no se puede escapar del dolor. O sea, en la vida es imposible escapar del dolor. Sí podemos escapar del sufrimiento, porque el sufrimiento es la forma en que experimentamos el dolor, la forma en que nos relacionamos con el dolor, pero no es posible escapar del dolor. Nadie puede escapar del dolor. De ahí la importancia de saber qué hacer con el dolor. Y regresando a la pregunta, sí, por supuesto, la terapia psicológica es dolorosa. Sin embargo, vas a estar en compañía de un profesional que te va a ir dando un entrenamiento gradual y progresivo a esas dificultades que tengas, a esas emociones, a esos pensamientos difíciles. Y sí, sí es dolorosa. Por ejemplo, en psicoterapia tenemos a lo que se llaman prácticas de exposición, exposiciones. Lo que hacemos es que la persona se exponga, se acerque a aquello que teme. Sean emociones dolorosas, sean pensamientos, sean recuerdos, sean lugares. Entonces, cuando hacemos esto, eventualmente la persona va a experimentar emociones complicadas, ansiedad, tristeza, soledad. Sus temores van a estar ahí porque precisamente muchos de los problemas que las personas tienen es por evitar y escapar de estas emociones dolorosas. Y existen cientos de formas de escapar que normalmente no funcionan porque el dolor siempre regresa. Entonces, en la terapia psicológica, la persona va a afrontar, va a estar enfrente de eso que teme y va a hablar de esos temas que le duelen, que le lastiman. Sin embargo, es un dolor que tiene sentido. Me gusta explicarlo de esta forma. Te puedes relacionar del dolor con el dolor de dos formas distintas. Vamos a imaginar que este es tu dolor, ¿ok? Puede ser tristeza, puede ser vacío, puede ser culpa. Eso que le pasa a la persona, ¿no? La persona puede hacer dos cosas con su dolor. Se puede hundir, como suelen hacerlo las personas que infortunadamente utilizan sustancias, drogas, alcohol, tabaco, psicofármacos. Que se vayan de esa realidad, ¿no? Sí. Se hunden con ese dolor o te puedes impulsar. Este mismo dolor, esta misma tristeza, la voy a tomar como algo para impulsarme y salir adelante. A través del dolor conocerás la paz, ¿sí? Y eso es lo que hacemos en terapia. Lo que hacemos es le damos sentido al dolor de la persona. Ya no va a ser un dolor que me haga sentir mal, vuélgame la redundancia. Ya no va a ser un dolor que a lo mejor me va a mantener triste, me va a mantener en depresión de forma permanente. Va a ser un dolor que me va a servir para poder controlar esos sentimientos o emociones que a lo mejor en ese momento me hacen sentir mal. Pero que de alguna manera también me van a impulsar. Digamos que el dolor es parte del tratamiento. Sí, totalmente. ¿Cómo te relacionas con ese dolor? En lugar de que lo veas como un problema, me estoy sintiendo triste. Me estoy sintiendo solo, es una oportunidad. Ah, me estoy sintiendo triste. Me gusta la palabra. Me estoy sintiendo solo. ¿Qué puedo hacer con esta tristeza? Entonces, nosotros utilizamos el dolor y lo dirigimos hacia lo que la persona ama. O sea, no es sentir dolor por sentir dolor. Claro, claro. Este dolor, si tú te expones a esta situación difícil, a tener esa conversación, a ir a ese lugar, ¿qué podrías ganar? ¿Y cómo sería tu vida si tú, en lugar de estar en tu casa, durmiendo todo el día, pudieras ir a estar con tus hijos afuera? ¿Cómo te sentirías si fueras el papá que quieres ser? Entonces, sí, no es posible evitar el dolor. Y precisamente muchos de los problemas psicológicos se relacionan con todo lo que las personas hacemos para evitar y escapar del dolor. Y es ineludible. Eventualmente te va a alcanzar. Y cuando ese dolor llegue, lo importante es que sepas cómo relacionarte con él. ¿Cómo actuar? En terapia psicológica, constantemente la persona está experimentando dolor, pero es un dolor cuidado, es un dolor progresivo con las herramientas. No es que llegue la persona e inmediatamente la vas a hacer sentir mal. No. Hay toda una introducción del tratamiento de habilidades. Y cuando ya esté lista, cuando ya tenga las habilidades para afrontar esa situación, en ese momento lo va a hacer. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar un tratamiento? ¿De cuántas sesiones estamos hablando? ¿Y con qué frecuencia la persona que se está atendiendo tiene que ir a una sesión para estar bien? Sí, bueno, es una pregunta extremadamente compleja porque va a variar de acuerdo a la problemática, a la persona, etc. Pero si tuviéramos que dar un número, sería entre 6 a 12 sesiones estándar, porque los protocolos de terapia cognitivo-conductual normalmente son de 12 sesiones. Pero estamos hablando de 12 sesiones en un mundo ideal, en un mundo de libros, ¿no? Que en la vida cotidiana eso no suele suceder. Entonces, la frecuencia de las sesiones, lo ideal es una vez a la semana. Sería lo ideal. Sin embargo, si por cuestiones de tiempo, cuestiones económicas no es posible, puede ser una vez cada 15 días. Sin embargo, hay que entender que entre más frecuentes sean las sesiones, mayor ventaja, mejor avances va a haber. Entonces, si va la persona una vez a la semana, estaríamos hablando que el tratamiento duraría 3 meses. Si va una vez cada 15 días, el tratamiento duraría 6 meses. En caso de riesgo de suicidio, pueden ser 2 o 3 sesiones por semana. Si todo va a depender de la severidad del tema que se esté tratando. Claro. De qué tan afectada esté la persona. Sí, totalmente. Son varios factores. Sí, en el caso de trastorno límite de personalidad, que es un trastorno extremadamente complejo, puede durar más de un año. Porque tiene que aprender muchas habilidades. Pero sí sería interesante que las personas noten que es un proceso. A veces la idea de las personas es que la terapia es como si fuera una consulta médica. Me ha tocado conocer a personas que van conmigo. Y es algo así como vengo a que me digas que tengo que hacer. Y piensan que en una sola sesión yo les voy a decir qué hacer y el problema se solucionó. Y definitivamente no funciona así. La terapia es todo un proceso. Esto de 6 a 12 sesiones solamente es por dar un número. Pero pueden ser mucho más sesiones o pueden ser menos. Dependiendo de cada situación de las personas que estén en terapia. Y obviamente aquí también es importante, como en un tema donde te dan una receta y te dicen que tienes que poner 5 inyecciones. Te empiezas a sentir bien y dejas el tratamiento y después te regresa la tos, la gripa o lo de la infección en la garganta mucho peor. Entonces aquí también es importante que el paciente complete el número de sesiones que en este caso el profesional de la salud crea necesarias para que esté bien. Totalmente. Ese es un clásico de la psicoterapia. O sea, las personas mejoran, ya se sienten bien y ya no asisten. Y posteriormente, 2, 3 meses regresan y regresan en una situación más compleja de la que llegaron. Precisamente porque se dieron de altas olas, dejaron de hacer los aprendizajes que obtuvieron en la terapia. Y es sumamente importante eso. Lo más importante de la terapia psicológica es hacer las actividades extra sesión. O sea, tú puedes ir todos los días a tu terapia psicológica. Bueno, cada semana. Pero si no haces las actividades que tenías que hacer, la terapia no va a funcionar. Es así de sencillo. No funciona la terapia. Entonces es sumamente importante que se realicen las actividades entre sesiones. Ahora, tengo una idea, pero yo quisiera que tú nos digas. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando ya estamos tomando nuestras terapias de que realmente nos está funcionando el tratamiento, de que vamos bien, por buen camino? Claro, porque estás en contacto con lo que amas, porque empiezas a moverte en dirección hacia lo que amas. Sientes que empiezas a progresar, que estás avanzando. Los miedos empiezan a ser menos. Probablemente, o inclusive aunque estén los miedos, tú sigues avanzando. Podría pasar que la sintomatología de la persona empiece a decrementar. Eso podría ser un punto de referencia. Otro punto de referencia es, aunque la persona siga experimentando ciertos pensamientos o emociones, que eso no detenga su vida. O sea, que siga avanzando, que esté en contacto con lo que ama, con lo que quiere lograr, con sus metas, con sus sueños. Que la vida de la persona está progresando, ese sería el mejor indicador, en dirección hacia donde la persona quiere ir. Ahora, hace ratito mencionabas el tema de, y eso lo voy a sacar a relucir por lo que voy a preguntar, de cuáles serían como los principales mitos que hay alrededor de la psicoterapia. Porque muchas veces, lo que platicábamos, pensábamos que cuando vamos a terapia, que con la primera que vamos ya nos van a decir qué hacer, y ya vine, ya hablé con el psicólogo, y ya todo va a estar bien, y ya me llevo lo que voy a hacer y ya no regreso. Esa sería la primera. Y la segunda, lo que mencionabas al principio, de que siempre que escuchamos psicoterapia, nos imaginamos que vamos a ir a contar nuestros problemas y ya como una especie de desahogo. ¿Cuáles otros mitos te has encontrado en tu experiencia con los consultantes? Bueno, algo que se suele decir coloquialmente, que alguien que va a terapia es una persona débil, y evidentemente es completamente erróneo. Tache, tache. Todo lo contrario. Exactamente, todo lo contrario, porque la persona va a afrontar dificultades sumamente importantes en sesión. También, de manera profundamente errónea, hay un desconocimiento gigantesco cuando se habla de locura, que personas que asisten a psicoterapia tienen dificultades de ese nivel. La locura es, si lo hablamos en términos de trastornos mentales, estaríamos hablando de esquizofrenia, que es un trastorno mental grave, bastante grave, y no es así tampoco. O sea, que yo necesite psicoterapia, lo que está diciendo solamente es que en la situación en que me encuentro, la situación en la que me encuentro, está superando mis recursos de afrontamiento, y necesito un apoyo para solucionar esa situación. Eso es todo. Esos serían como algunos de los principales mitos, por así decirlo. Correcto. Vamos a hacer una pausa, que es muy breve, para regresar con más de este tema. Estamos hoy en el programa de Sanamente, resolviendo dudas en torno a la psicoterapia. Así que quédense con nosotros en sintonía en la señal de radio y televisión de Guerrero. Regresamos rapidito. Gracias por seguir con nosotros en la señal de radio y televisión de Guerrero. Este es el programa de Sanamente, y hoy estamos hablando de la psicoterapia. Está acompañándonos nuestro especialista, el psicólogo Marga Larsa, a quien le agradezco mucho que hoy nos esté resolviendo todas estas dudas que de repente ustedes nos hacen llegar a través de sus mensajes. Por eso estamos hoy teniendo este programa especial. Y sobre todo para reforzar, amigos, amigas que nos siguen en la transmisión, en las redes sociales o que están viendo en este momento el programa, a través de la señal abierta o en las cableras, reforzar la importancia de cuidar nuestra salud mental. Dejar a un lado eso, tal vez, de que si vas al psicólogo estás loco, que estás gastando dinero en balde, que mejor tú cuéntame y yo te doy mi consejo, tú sabes lo que no tienes que hacer. Muchas veces necesitamos que alguien nos dé ese empujoncito con herramientas, con estrategias, y por eso es importante que demos esa importancia a nuestra salud mental. Hoy en día cada vez son más las personas que hablan acerca de cómo su calidad de vida mejora a través de la psicoterapia. Así que, bueno, estamos resolviendo dudas. Y una de estas que también quiero plantear hoy aquí a nuestro especialista es, dentro de la psicoterapia, existen también diversos tipos de terapia que ustedes ponen obviamente en práctica como profesionales de la salud. Claro, sí, es un problema gigantesco que tenemos tanto los psicólogos, como los estudiantes, como las personas que van a acudir a psicoterapia. Existen más de mil formas diferentes de hacer psicoterapia. El término técnico es modelo psicoterapéutico. Un modelo psicoterapéutico es aquello que le va a decir al psicólogo cómo tratar cierta situación, tenemos la teoría, los procedimientos, las técnicas. Entonces, imagínate, tienes mil modelos, ¿cuál vas a elegir? Entonces, para resolver esta problemática existe algo que se llaman psicoterapias basadas en evidencia científica. Entonces, de esos mil modelos que existen, los reducimos como a 30 o 40, que ya es una ayuda muy grande. Entonces, la psicoterapia basada en evidencia científica es aquella, como su nombre lo indica, son terapias psicológicas que se han hecho investigaciones clínicas y que se sabe que funcionan. Nombres de modelos basados en este tipo de tecnología, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, activación conductual, terapia dialéctica conductual, y así podría pasar todo el programa dando nombres de modelos de psicoterapia. Entonces, sí existen muchas formas de hacer terapia, pero no todas funcionan, o no todas han demostrado que funcionan. De ahí la importancia que las personas cuando acudan a sesión, investiguen antes qué son las psicoterapias basadas en evidencia científica y preguntarle siempre a tu terapeuta, esto es algo básico, qué tipo de terapia psicológica vas a hacer, vamos a realizar, te lo tienen que decir, cuántas sesiones de psicoterapia, sí, claro, cómo vamos a trabajar, aproximadamente cuánto tiempo vamos a tardar. Entonces, ya mencioné algunos modelos de psicoterapia, pero es sumamente importante que cuando reciban el tratamiento sea a través de estos modelos de psicoterapia, porque tienes la garantía que funcionan, se han hecho investigaciones. Por otro lado, hay muchos modelos de terapia que no funcionan, inclusive generan efectos diatrogénicos, o sea, que son dañinos para las personas, y es muy importante acudir a un terapeuta con el entrenamiento adecuado. Y que me imagino que también ustedes como profesionales, de acuerdo a la problemática con la que se llega al consultorio, van eligiendo qué tipo de terapia utilizar, no sé si en algún momento puedan hacer combinaciones de los métodos o algo así. Claro, sí, por ejemplo, existe un modelo de psicoterapia que se llama activación conductual. La activación conductual es el mejor modelo para tratar la depresión, ¿no? Entonces, llega alguien con depresión y yo sé activación conductual, voy a utilizar activación conductual. Existe el trastorno límite de la personalidad, que el mejor modelo que existe para tratar ese modelo se llama terapia dialéctica conductual. Entonces, llega esta persona y utilizo este modelo. Evidentemente, cada modelo necesita un extenso entrenamiento y estudio, ¿no? Y no es tan sencillo manejar muchos modelos de psicoterapia. De ahí que el profesional tenga que elegir algún modelo en cual se va a formar y especializarse en ese modelo. ¿Los psicólogos en algún momento llegan a medicar? No, no, no. No, los psicólogos, las psicólogas no podemos medicar porque no somos médicos. No tenemos la licenciatura en medicina y no podemos hacerlo. Los psicólogos lo que hacemos, el principal tratamiento cuando estamos hablando de cuestiones clínicas es precisamente a través de la terapia psicológica. Pero no, si encuentras a un psicólogo que medique, hay que correr de ahí. Por eso preguntaba, porque se ha habido casos, entonces mucho ojo también con eso. Porque de repente hay gente que no es tan profesional. Ahora, en algunos casos, ¿llegan ustedes a trabajar en conjunto o en coordinación con algún psiquiatra también? Sí, claro. ¿En algún momento se puede hacer eso? Por supuesto, sí, claro. Este es un tratamiento integral. Cuando se integra la psicoterapia con la farmacología. Hace rato que mencionabas, por ejemplo, lo de la esquizofrenia, ¿no? Sí, claro. Entonces, en muchas ocasiones el psicólogo va a tener comunicación con el psiquiatra y la persona va a estar tomando medicación y a la par va a estar tomando terapia psicológica. Y ahorita quiero retomar algo que también se nos pasó o se me pasó de preguntar y estaba haciendo ahorita memoria con el tema de los mitos y que también muchas veces detiene a la gente de ir a la terapia, de decir, ay, ¿cómo lo voy a ir a contar a algún desconocido? Y seguramente luego lo va a andar diciendo. Ahora sí que, como dicen por ahí, lo que se dice en psicoterapia se queda en la psicoterapia. Sí, por supuesto. Toda la información es confidencial. O sea, viene en el código ético del psicólogo y además que tengan la certeza que si acuden con un terapeuta profesional y ético, nosotros no juzgamos a nadie. Porque obviamente es muy difícil hablar con una persona que no conoces y contar lo que te duele, que te lastima. Y se llega a la defensiva, ¿no? Pero nuestro trabajo no es ni criticar ni juzgar a las personas. Nuestro trabajo es escuchar las dificultades que la persona está teniendo para proporcionarle las mejores herramientas y pueda cambiar su vida. Además, yo creo que cuando uno llega a la terapia, ustedes como profesionales también tienen como que ese tacto y justamente esas herramientas para que uno tenga esa confianza de empezarles a decir qué es lo que tiene, cómo nos sentimos, etc. Y soltarnos, ¿no? Porque al final del día es eso, soltarse. Sí, sí, sí. La relación terapéutica es fundamental. O sea, que la persona que tienes enfrente te inspire confianza en el trato, en la relación interpersonal. Sin embargo, no solamente es esa parte, sino que también tenga todo el bagaje teórico y procedimental para poder darte las herramientas y que puedas solucionar tu situación. Ahora, por ejemplo, cuando te vas a hacer una cirugía, lo primero que te dicen es checa que sea alguien que tenga comprobado lo que sabe y que sea un médico que esté certificado, etc. Y haya donde puedas ir tú a checar que esté certificado. ¿Lo mismo pasa con ustedes los psicólogos? ¿Cómo podemos saber que no estamos yendo con un charlatán o charlatana? Sí, no. A ese nivel, tal y como me lo estás compartiendo, ¿no? No funciona de esa forma, de hecho. Pero que nos podría ayudar a saber que estamos yendo con alguien profesional. Sí, bueno. De entrada, sería sumamente importante que... En México solamente hay dos personas que pueden dar terapia. Alguien que tenga la licenciatura en psicología y alguien que tenga la especialidad en psiquiatría. Nada más. Que si es contador, que si es abogado, que si... No, no puede ser posible. Entonces, algo básico sería que estás enfrente de un psicólogo o una psicóloga. Eso lo puedes comprobar con la cédula profesional. ¿No? Saber cuál es su cédula profesional. Pero no basta con ser psicólogo. Además, la persona tiene que tener un entrenamiento especializado en psicoterapia. ¿No? En modelos de psicoterapia. Y eso lo puedes observar a través de algunos diplomados, talleres que pudiera tener, algunos cuadros. Donde puedas comprobar que efectivamente tiene la formación. Pero creo que de entrada sería la cédula profesional como psicólogo o la especialidad de psiquiatría. Sí, porque digo, de repente así como que nos podemos topar con gente que a lo mejor pretende ser algo que no es. Y ahí de repente, en lugar de ayudar, eso pudiera perjudicar. Y lo retomo por lo que decías de que siempre se debe de tener como ese cuidado de que con quien estamos sea un profesional realmente. ¿No? Como su nombre lo dice. Sí, totalmente. Infortunadamente, el intrusionismo en psicoterapia y en psicología es abrumador. O sea, hay mucha gente dañando a otras personas a través del disfraz de algo que no son. Sí, y es que hoy en día, por ejemplo, y lo vemos en las redes sociales, todo mundo dando consejos a través del TikTok, del Facebook, o estas, pues no sé ni cómo llamarlas, pero donde te quieren coachear y tú vas y cuentas, y esto lo sé por gente que conozco que de repente va. Y algunos, pues sí les ha ayudado, a otros a lo mejor no tanto, sus problemas no han sido solucionados del todo, pero que a lo mejor no pueden tener como que esas estrategias o esa información que pudiera ayudarte de forma correcta. Entonces, sí, por eso hacía esta pregunta, ¿no? Porque hoy en día está como muy en boga eso de los coachings y demás. Sí, no, definitivamente no poner en riesgo el bienestar psicológico, ¿no? Ir con profesionales es lo más adecuado que podrían hacer. Muy bien. Ahora, hace rato nos decías del tema de la duración y todo eso de las sesiones. ¿Qué pasa con quienes de repente tienen alguna problemática y, no sé, van a seguridad social y les dan que tienen que ir con el psicólogo, pero pues las sesiones son muy espaciadas y demás, ahí nunca se va a tener un progreso. Eso pudiera ser contradictorio, ¿no?, al tratamiento. O sea, significar un revés, poner peor a la persona, pues. Vaya, es complicado lo que estás compartiendo. No podría decir que se vaya a poner peor la persona, pero sí podría asegurar que es difícil que una persona mejore. Por ejemplo, teniendo una sesión al mes, es muy poco probable que la persona mejore. Tampoco podría asegurar que no va a mejorar porque cada persona es distinta. Pero lo que sí sabemos es que entre mayor continuidad haya, ¿sí?, entre sesiones va a haber mayor eficacia. Entonces, si pasa un mes entre cada sesión, es un tiempo gigantesco. Claro. Y es bastante complejo que los tratamientos pudieran funcionar de manera adecuada. Y hago esta pregunta justamente porque creo que hoy en día es muy necesario que los gobiernos den la importancia que merece la salud mental. Porque no hay como que, digamos, un espacio dedicado al 100% a atender el tema exclusivo de la salud mental. Si tú tienes un problema de depresión, de, no sé, esquizofrenia, lo que sea que afecte tu salud mental, en los hospitales pasa mucho esto, ¿no?, de que te dan una sesión ahorita y la otra cada 15 o 20 días. Entonces, creo que es necesario que se haga algo en este tema. Porque, por ejemplo, muchas veces también hay que decirlo, el tema económico puede detener a la persona para poder tomar una terapia. Puedes tener toda la intención de querer estar bien, de querer ayudarte, pero a lo mejor el recurso económico es el que te está deteniendo para decir, pagar una terapia cada semana. Sí, definitivamente. De hecho, el presupuesto que se le da a temas de salud mental a nivel federal es pequeñísimo en comparación con salud, ¿no?, cuando uno lleva la etiqueta de mental. Entonces, sí sería sumamente importante que se diera eso que compartes, ¿no?, donde haya mayor posibilidad para las personas de estos servicios que son imprescindibles. Claro. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya a nuestro último bloque. Vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este programa acerca de las dudas en materia de psicoterapia. Hoy estamos platicando con el psicólogo Omar Galarza. Quédense con nosotros en Radio y Televisión de Guerrero. Estamos de regreso en Sanamente. Gracias a todos ustedes que siguen con nosotros, a quienes nos escriben, a quienes están por ahí pensando en sugerir algún tema. No lo piensen tanto, manden su mensaje. 74-42-39-84-21. Hoy estamos haciendo un programa especial resolviendo todas las dudas referente a la psicoterapia. Está con nosotros el psicólogo Omar Galarza. Y, bueno, hace rato yo le preguntaba si de repente en algún momento puede trabajar el psicoterapeuta con el psiquiatra para darle seguimiento a algún tipo de caso y ya nos decías tú que sí. Y ahora lo que quisiera retomar, que yo creo que eso fue lo que debió haber preguntado primero, ¿cuál es la diferencia entre un psicoterapeuta y un psiquiatra? Porque de repente también como que nos choqueamos y pensamos que pueden llegar a ser lo mismo y demás, ¿no? Ok. Voy a empezar con la diferencia entre psicólogo y psiquiatra. ¿Te parece bien? Vale. Sí. Ok. Bueno, el psicólogo es alguien que estudió la licenciatura en psicología, obtuvo su título de licenciado en psicología y, bueno, es psicólogo. Un psiquiatra es alguien que estudió la licenciatura en medicina y posteriormente estudió la especialidad en psiquiatría y de ahí es psiquiatra. La principal diferencia que podemos encontrar es que el psicólogo, cuando estamos hablando de aspectos clínicos, de tratamiento, de trastornos mentales, la principal forma de tratamiento va a ser a través de la psicoterapia, que es lo que hemos estado hablando, diferentes herramientas y estrategias para que la persona aprenda y cambie su comportamiento. Y el psiquiatra, normalmente lo que va a predominar el tratamiento es farmacológico. Ok. Tú vas a ir al psiquiatra y te va a dar medicamentos psicofármacos, controlados, muy especializados, para que la persona empiece a consumir los medicamentos y pueda empezar a mejorar. Entonces, algunos psiquiatras que tengan la formación llegan a dar terapia psicológica también, pero no es tan común. Lo común es que vayas y que te den medicamento. Pero algo muy importante, una pregunta también importante, ¿con quién acudir primero? ¿Voy primero con un psicólogo o voy primero con un psiquiatra? Mi recomendación sería ir primero con un psicólogo o con una psicóloga y si el psicólogo considera que es necesario apoyarse de medicamentos psiquiátricos, el psicólogo te va a referir a psiquiatría. Y bueno, otra diferencia importante es que los psiquiatras, al tener una formación médica, suelen buscar más las causas dentro del cuerpo. Obviamente ellos también son conscientes del aspecto social, sin embargo tienen una mayor tendencia al tema del organismo. Y los psicólogos solemos enfocarnos en el ambiente, en el aprendizaje. Y algo muy importante es que la terapia psicológica te va a dar habilidades, aprendizajes, estrategias. Los medicamentos no te dan habilidades, no te dan estrategias. Lo que suelen hacer los medicamentos es decrementar la sintomatología que la persona está teniendo. Sin embargo, por eso se pueden complementar, se pueden complementar bien. Entonces mi recomendación sería, primera elección, ir con un psicólogo que te haga la evaluación y si lo considera, te va a mandar con el psiquiatra. Porque en algunas ocasiones, evidentemente no siempre es así, es difícil que un psiquiatra te refiera a un psicólogo. Aunque claro que existen psiquiatras que lo hacen. Pero mi tratamiento, mi primera elección sería, ve con un psicólogo o con una psicóloga antes de ir con un psiquiatra. Ahorita que hablamos justo de estas diferencias, psicólogo y psicoterapeuta, ¿es lo mismo? No. Bueno, como ya había comentado, el psicólogo es el que estudió la licenciatura en psicología y el psicoterapeuta suele ser un psicólogo que tiene un entrenamiento especializado en psicoterapia. Un entrenamiento especializado en terapia de aceptación y compromiso, en terapia cognitivo-conductual, en activación conductual y que se dedica a dar terapia psicológica a través de estos modelos de psicoterapia. Sin embargo, esta parte es muy importante. No todos los psicólogos dan terapia y no todos los psicólogos están capacitados para dar terapia. Puede haber psicólogos educativos, psicólogos organizacionales, psicólogos deportivos del deporte. Entonces, la diferencia sería que el psicoterapeuta es un psicólogo que tiene un entrenamiento especializado en psicoterapia y da terapia psicológica. Y el psicólogo es alguien que estudió la licenciatura en psicología, pero no necesariamente da terapia o tiene el entrenamiento. Es como una orientación más general a que te pueda dar el psicólogo. Exacto, es un psicólogo general. Aunque normalmente los psicoterapeutas van a ser psicólogos, pero entrenados en psicoterapia. Yo soy psicólogo, psicólogo en Margalarse y también soy psicoterapeuta. Oye, ¿cuál ha sido tu experiencia de ya en atención a pacientes cuando ellos terminan su tratamiento? Porque hablabas al principio del programa de en qué momento ir, ¿no? Cuando se está viendo afectada nuestra vida. Y obviamente uno de los resultados es que nuestra calidad de vida va a mejorar. ¿Qué te dice un paciente ya que terminó su tratamiento, ya que tuvo todas sus sesiones, ya que venció todas esas barreras que lo venían afectando? Porque me imagino que en algún momento pues también se deben de sentir no solo muy contentos, sino también muy agradecidos con todo este trabajo que se hace en conjunto, tanto paciente como en este caso tú como profesional de la salud. ¿Cuál es la satisfacción? Sí, realmente es algo majestuoso, ¿no? Porque nos toca ver a las personas en situaciones muy difíciles. Muy vulnerables, ¿no? Exactamente. Y a lo largo del tratamiento lo vas notando. ¿Cómo lo vas notando? Por las actividades que está haciendo. Porque ya está empezando a moverse a la vida que quiere. La sintomatología va decrementando. Empieza a sentir otro tipo de emociones. Y sobre todo la persona tiene esta sensación de satisfacción, de estar avanzando, de estar progresando. Y eso lo vas a sentir cuando estés en contacto con lo que amas, con las metas, cuando te estás moviendo hacia ese futuro que tanto añoras. Y es sumamente satisfactorio ver a las personas. Porque al final del día la realidad es que nosotros no movemos un solo dedo por el consultante. Nosotros diseñamos todo el tratamiento para que el consultante se pueda mover. Le damos las herramientas, las estrategias, lo motivamos. Sin embargo, el que hace absolutamente todo es el consultante. Y obviamente también su familia, sus amigos. Entonces, es un trabajo compartido, claro, porque nosotros diseñamos, ellos aplican. Sin embargo, ese resultado lo experimentan en su vida, en cómo viven su vida, en esa plenitud de la vida que están teniendo. Y algunos dicen, han de estar diciendo, ¿por qué haces esas preguntas? Pregunto esto justamente porque con este panorama que nos das, ustedes tienen la oportunidad de ver cuando llega la persona que uno a veces se puede sentir como no solo triste, no solo deprimido, sino a veces hasta derrotado, porque muchas veces como que no encuentras por dónde darle, ¿no? O saber qué es lo que está originándote, eso que está sintiendo, depresión, angustia, a lo que sea que estés pasando. Y entonces a ustedes les toca ver todo ese proceso de cómo la gente llega de repente tan apachurrada, tan triste, tan desmotivada, y que con todo ese trabajo de las sesiones, cómo va creciendo, cómo va dando esos pasos y va mejorando su calidad de vida. Por eso es que te hacía esa pregunta de cómo se sienten, porque finalmente les toca ver todo ese procedimiento. Sí, y acá la parte más importante es que todo el procedimiento terapéutico está basado en el tipo de modelos que yo utilizo a través de principios conductuales y procesos psicológicos perfectamente estudiados. O sea, no es una cuestión aleatoria. Cada paso que damos en psicoterapia tiene un porqué y tenemos una explicación de cómo podemos modificar las variables para que la persona pueda alcanzar sus objetivos. Y quiero retomar, hace rato decías algo bien importante, puede llegar alguien a consulta, alguien muy mayor, y decir, ay, como alguien más joven, que ni tiene experiencia, me va a ayudar, ¿no? Y hago esto, retomo este punto justo por lo de que yo creo que no hay una edad como para decir, ay, ya no puedo ir a terapia. Cualquier momento en el que uno se sienta vulnerable es importante ir a la terapia. Absolutamente. Sea un niño, joven, sea ya un adulto, si se quiere mejorar la calidad de vida, hay que ir a terapia. Sí, y entender que la terapia es algo temporal. O sea, no vas a estar normalmente, alguien no va a pasar toda su vida en terapia. Va a estar en alguna situación, por un periodo de tiempo breve, y ya, vas a continuar con tu vida de la forma en que estaba, de la forma que tú deseas. Porque a veces la gente piensa que va a estar años en terapia. Y eso era con modelos psicoanalíticos extremadamente antiguos. Hoy en día las terapias son breves, los tratamientos son breves. Hay una cantidad gigantesca de protocolos de intervención. Y eso permite que terapeutas jóvenes, o sea, gente de 21 o 22 años, si tienen el entrenamiento adecuado, pueden tener excelentes tratamientos. Claro. ¿Dónde te pueden encontrar, Omar, quienes deseen tener un contacto más directo contigo? Porque no solo estás aquí en Acapulco, también estás en Chilpancingo, estás en Siguatanejo también. Sí, Guatanejo, sí. ¿Cómo pueden tener un contacto contigo ya más directo para poder recibir esas estrategias, estas herramientas que tú puedes proporcionar? Sí, claro. Bueno, mi número telefónico es 74 44 37 47 47. Y mi sitio web es www.psicoterapiaybienestar.org. Ahí pueden encontrar toda la información. También estoy en Petaquillas, Chilpancingo, Acapulco, Siguatanejo, también la terapia en línea. Ahí me pueden contactar y pues podemos diseñar el tratamiento para que logren sus objetivos. Que ahorita que dices lo de terapia en línea, con todo el tema de la pandemia, eso también se puso muy en boga, lo de la terapia en línea. Y hay mucha gente que luego de repente decía, ay, no, es que yo necesito que estar ahí persona a persona. Pero hoy también se ha convertido en una herramienta importante porque muchos de los invitados que hemos tenido en Sanamente también no trabajan de esta manera, la terapia en línea. Sí, funciona muy bien. O sea, si lo que tú quieres son resultados, que por eso va la gente a terapia. Si tú quieres resultados, los vas a encontrar en la terapia en línea. O sea, tú quieres cambiar tu vida, la terapia en línea lo puede hacer. Si lo que tú quieres es una conversación persona a persona donde puedes ver el cuerpo completo, y ahí es un poquito complicado. Pero la gente va por los resultados y la terapia en línea lo hace. Funciona muy bien. Muy bien. Pues yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado en este programa, que nos hayas dado todas estas herramientas también al respondernos, porque nos estás de alguna manera ayudando a derrumbar mitos, a derrumbar temores, a derrumbar miedos. Así que, bueno, pues si ustedes están pasando por alguna situación que esté afectando a su salud mental, ya no lo piensen más. Acudan con los profesionales de la salud. Pueden ir con nuestros invitados, la gente que le hemos venido presentando en cada uno de los programas. Son gente especializada, son gente realmente probada y con una capacidad enorme de poderlos ayudar. Así que, bueno, hoy aquí tenemos al psicólogo Marga Larza. ¿Repites nuevamente tu contacto? Sí, claro. 7444-374747. Muy bien. Pues ahí están los números. Es cuestión nada más de que se decidan a tener una mejor calidad de vida. Y recuerden que ir a terapia no es de cobarde, sino todo lo contrario. Gente muy valiente que quiere vivir mejor. Yo soy Adriana García. Esto ha sido Sanamente. Gracias por acompañarnos en La Señal de Radio y Televisión de Guerrero. Nos vemos. Hasta la próxima. La Señal de Radio y Televisión de Guerrero